¿Qué sería el mundo sin estas empresas que nos permiten la comunicación a todos en esta carretera enorme de información que necesitamos para que las cosas sucedan, especialmente hoy en épocas de COVID-19? Y estas, digamos, y tanto que lo que estamos viviendo en este momento, todo lo que está pasando afuera, nos tiene que generar enseñanzas y cosas que ya hemos aprendido y cómo lo estamos aplicando para nuestros días, nuestro trabajo, nuestra familia. En este caso, bueno, primero me presento. Mi nombre es Iván Marchant, yo soy vicepresidente de Comscore para América Latina Norte, que incluye México, Colombia, Centroamérica, Perú, etc. Y tenemos un gran invitado, un gran invitado hoy, don Héctor Pita, amigo que ya conocemos en unas cuantas reuniones atrás que hemos tenido entre Total Play y Comscore, que él está a cargo del producto Adresable TV en Total Play, algo que es súper novedoso para Latinoamérica, que obviamente de su ronco pecho nos contará qué están haciendo, qué están mostrando. Y obviamente estaríamos conversando de cómo ha sido el impacto de una empresa de comunicaciones como Total Play, de Grupo Salinas, en el, digamos, en el día a día, lo que estamos viviendo en esta situación de pandemia. ¿Cómo estás Héctor? Muy bien, Iván. Oye, pues feliz de platicar aquí con ustedes, ¿no? En este nuevo episodio. Muchas gracias por la invitación. Ya oí que estás en vivo, ¿no? Ya soy yo un claxonazo por allá. Se nota que tú estás en tu casa. Totalmente en casa, afuera el auto, va a sonar el perro del vecino, pero bueno, así estamos todos, ¿no? Así es. Pues encantado de platicar. Bueno, gracias Héctor, y si quieres partamos con el tema porque tenemos varias, varias, varias preguntas para ti, y gracias por de nuevo por aceptar la invitación. Sin duda, estamos todos seguros, no hay que ser un genio para decir que el COVID cambió todo. De partida, imagínate, no sé, en febrero estábamos pensando en el próximo viaje, estábamos pensando qué íbamos a hacer de vacaciones, o los eventos que íbamos a asistir, cómo íbamos, en mi caso, a viajar a Chile a ver a mis papás a sus 50 años de matrimonio, que fue en abril, y nos cambió todos los planes, absolutamente todos los planes. Desde que despertamos, imagínate, despertamos, ¿dónde nos dirigimos? ¿Cómo consumimos? ¿Cómo recibimos la publicidad hoy? ¿Cómo estamos consumiendo medios hoy? Porque hay quizás el consumo de lo que está pasando hoy día, quizás tú también por la carretera de información que manejan, lo que se consuma hoy día en televisión, internet, etc., comparado con lo de febrero, enero, son otras cosas. Y obviamente, ustedes, como Total Play, como empresas de telecomunicaciones, son la carretera y tienen un papel enorme. Entonces, quería ya, empezando contigo, ¿cómo estás viendo esta revolución? Pues, mira, de acuerdo contigo, ¿no? Nos cambió la vida radicalmente. Nuestra vida diaria, pues, de muchos fue afectada, pues, estábamos viendo una peli, ¿no? Una peli del futuro, de ciencia ficción, de la pandemia, de n cantidad de cosas. El convivir, bueno, a estas circunstancias, yo creo que, pues, la conectividad o los servicios de tecnología que nosotros ofrecemos, pues, ayudaron muchísimo a que, pues, muchas empresas y muchas personas y los niños, ¿no? Y cantidad de gobiernos tuvieran la posibilidad de continuar con su vida nueva, ¿no? Si esto hubiera sucedido hace 15 años, yo creo que hubiera sido desastroso, ¿no? Y 15 años, digo, o sea, no nos tiene mi hijo, ¿eh? O sea, el tiempo pasa rapidísimo. Ya habíamos comentado antes de nuestros hijos, ¿eh? Es increíble cómo en este rápido lapso avanzó tanto la tecnología que nos permitió, pues, hacer nuestras actividades, los niños tomar clases, doctores dar consultas, psicólogos, abogados. Y justo ahorita estábamos comentando las siete reuniones que tenemos diarias, ¿no? En este, en esta normalidad ahora en casa. Y, y sí, o sea, el, hasta, pues, el Zoom, ¿no? Que creo que no sé cuántos millones de dólares vendió, este, en su último reporte de bolsa. Esto fue gracias, pues, a una muy buena infraestructura que cambió radicalmente el sistema de telecomunicaciones en el mundo, ¿no? Yo creo que sin este tipo de, pues, de plataformas o de infraestructura, pues, no hubiera sido posible, ¿no? Esta aceptación de, o estos cambios que se hicieron tan rápidos, ¿no? Y prematuros o, bueno, instantáneos en todo el mundo. Se agradece. Sí, totalmente de acuerdo ahí. Y, no, no te pregunté en principio, pero vale la pena que la gente conozca también, Héctor, de qué estamos hablando cuando hablamos de Total Play. Porque quizás, yo, yo te he contado las reuniones que hemos tenido, que cuando llegué a México hace once, doce años, fue uno de los primeros que me pedía a unos amigos de Azteca, que estaban probando un sistema nuevo con fibra óptica, que me enteraron a la casa, y los pobres sufrieron un montón. Tiraron como tres, cuatro cuadras de fibra óptica solamente para llegar a mi departamento. Y de ahí he sido, bueno, usuario feliz, satisfecho. Entonces, cuéntame un poquito qué es Total Play hoy, quizás, saliéndome un poquito de la pregunta, porque me interesa que la gente sepa qué significa una empresa como Total Play para el país. Claro, Iván. Iván, eres friends and family, hombre, ¿no? Así se dice, ¿no? Cuando empieza, cuando empieza, ya sí tiene muchos problemas, ya no va a decir nada, no se va a quejar, ¿no? Tal cual. Digo, pues Total Play, creo que, bueno, empezó como una empresa, es dentro de Grupo Salinas, dentro de Gisocel. Empezamos a hacer fibra, y el objetivo de tener este servicio era, pues, conectar primero las torres, ¿verdad? Y conectar a lo mejor los electros y demás, todo utilizando fibra. Y, obviamente, con extraordinarios resultados, se empezó a hacer el negocio de B2B primero, ¿no? Y ahora Total Play es una compañía de, yo siempre digo que Total Play es una compañía de telecomunicaciones, o más bien de tecnología, que, por cierto, ahora damos entretenimiento, ¿no? Tenemos cerca ya de cincuenta y tantas ciudades en México ofreciendo el sistema residencial Triple Play, ¿no? Algo peculiar es que es Fiber to the Home, ¿no? FTTH. Y nosotros vamos punta a punta, ¿no? En Estados Unidos creo que llegan hasta, y luego ya se pone cobre. Aquí sí llegamos a la casa y hacemos una red completita, para que le lleguen cincuenta megas, y pueda haber cuatro cano en la televisión, o veinticinco megas, ¿no? Y pueda haber UHD y las nuevas, y las nuevas, este, Netflix está embebido en el set-top box. Total Play ha trabajado en innovación absolutamente desde sus inicios, ¿no? Nuestro director general es completamente, lo que más le importa es la innovación, ¿no? Lo que estemos haciendo ahorita está mal, seguramente. Hay que cambiarlo y hay que hacerlo mucho mejor. Y sobre todo, orientado a tecnología. Nosotros somos una compañía que tenemos que estar en punta de lanza, en lo que se está haciendo no solamente en el mundo, sino innovando, ¿no? Prueba es nuestra, nosotros creamos nuestra plataforma, fuimos los segundos en el mundo en subir a Netflix, ¿no? Dentro del set-top box, ahora que yo lo leo en muchas notas. No, lo leo en muchas notas y Netflix se moría de risa que teníamos, pues puro friends and family, ¿no? Ahí, de suscriptor, porque... Y luego, bueno, la historia es preciosa, la de Total Play. En algún momento te la contaré porque no es tan corta. Tiene muchos, y muchos, y muchos, y muchos errores. Pero después, extraordinarios aciertos. Y los últimos cuatro años, yo creo que es una consolidación gigantesca de Total Play. Vamos a llegar ahora a un millón ochocientos mil suscriptores. ¡Guau! Este, en México... Técnicamente son hogares, ¿no? Hogares suscriptos. Son hogares, son hogares suscriptos. Cerca de tres millones de set-top boxes, ¿no? Ya instalados. No sé cuántos miles de clientes en B2B, ¿no? Y con todos, con unos servicios que empezamos a dar ancho de banda, y ahorita ya están haciendo blockchain, ¿no? O sea, tenemos un Data Lake. Ya llevamos cinco años construyendo un Data Lake espectacular, ¿no? Con el ciudadano 360 de grupos. Bueno, hay muchos avances. Y, bueno, yo llevo cinco años trabajando en Total Play. Y te puedo decir que yo es la mejor empresa que he trabajado en mi vida. He trabajado en varias. Y se respira un ambiente... Pues, no sé. O sea, ahorita hicimos un negocio con Google, que lo vamos a platicar. Y se respira igual, ¿eh? Que cualquier compañía... Tenemos mucha relación con Amazon, con Facebook y demás. Y dices, pues sí, pues nosotros somos como la empresita cool, ¿no? De México y así. Y toda la gente que trabaja aquí es súper valiosa. Ingenieros mexicanos, produciendo tecnología mexicana. Entonces, bueno, yo no tengo más que... Puros halagos con la gente que trabajamos, ¿no? Qué orgullo. Qué orgullo. Les felicito. Porque también, y ahora sí, o quizá clientes, si es, no sé, 50 por ahí. Pero de verdad que saber que son millones, arriba de un millón, está increíble. Y de las cosas que quizá esto lo vivimos en los últimos 10 años es justamente cómo se liberó la competencia justamente en Telco que ha permitido esto para que haya nuevos entrantes, nuevas ofertas, tal cual, digamos, cómo vivieron ustedes, vivieron el tema de la reforma de telecomunicaciones. Y, aparte de eso, cómo ustedes están viviendo hoy día el gasto también de ancho de banda, quería preguntarte, respecto a toda la gente que está utilizando su vida, entretenimiento, comunicación, en épocas de COVID. Pues mira, yo creo que nosotros somos fruto de esa nueva ley de telecomunicaciones. La fibra es un, pues, es parte de ese ecosistema y que nos permitió, pues, crecer al nivel de nuestro bolsillo, ¿no? Este, mientras más inversión pudimos y no hubo ningún bloqueo por parte del gobierno, por parte de, que afortunadamente, sí a las compañías más grandes, ¿no? Con preponderancia. Y a nosotros que fuimos los pequeños nos dieron la oportunidad de competir y creo que el más beneficiado es el consumidor, ¿no? La competencia, al fin y al cabo, el que dé el mejor servicio, el que tenga mejor, pues, planteamiento a innovación, pues, va a dar mejores oportunidades a los hogares de México de tener, pues, mejores servicios. En esta, en esta prueba, pues, bastante fuerte, ¿no? Prueba de ácido que tuvimos fue este COVID, ¿no? Había dos computadoras, tres celulares, el iPad, las consolas, videoconferencias simultáneas y todo este ancho de banda, ¿no? Pues, se estresaron todas las redes de las, todas las compañías y afortunadamente nosotros podemos decir que, pues, pasamos la prueba. Creo que esto, esto aceleró un poco, ¿no? En los procesos de infraestructura que teníamos y de medición de cuánto, cuánto alcanza nuestra, cuántos usuarios la simultaneidad y todos los requerimientos de video, de Wi-Fi y, pues, todo fue simultáneo, ¿no? Ahora sí que, este, nosotros decimos que, bueno, pues, ahora sí nuestra red aguanta 5 millones de usuarios como está, ¿no? Ahorita. 5 millones de usuarios, mira. Pues, pues, más o menos, ¿no? Más o menos fue la, cuando todos, porque no están, no están todos al mismo tiempo, ¿no? Claro. Y en este COVID, pues, se juntaron los 1.800.000 y los 1.800.000 se quisieron conectar y pidieron servicios simultáneamente, ¿no? Claro. Ha trabajado un poco, pues, cerca de un 15% de las empresas en México no están trabajando en oficinas y un 85% están desde sus casas, ¿no? Y el consumo fue, pues, la verdad es que nos fue muy bien y hubo una percepción extraordinaria y prueba es que, pues, crecimos muchísimo en suscriptores en estas 10 semanas que llevamos de pandemia en México. Mira, eso está súper interesante. Generalmente las crisis, realmente todos dicen, oye, esta es la tormenta, estamos en la perfect storm todos juntos sufriendo en el barco, pero hay segmentos de negocio que están creciendo. Entonces, justamente, la carretera de la información por donde están pasando esta videoconferencia, por donde está pasando el podcast, donde se están haciendo e-learning en este momento, mientras están hablando con los dispositivos Google Home, Alexa, Cortana, etcétera, todo eso pasa, digamos, y necesita esta carretera. Entonces, ¿ustedes han visto crecimiento de la demanda tanto de nuevos clientes y también, supongo, que también crecimiento de planes, ¿no? Correcto. O sea, ahí sí, pues como tú bien dices, afortunadamente y desafortunadamente, hemos visto un crecimiento en la clase social más altas de los países, perdón, de las ciudades. Nosotros, pues como somos un servicio nuevo, pues generalmente tenemos que cambiar a un suscriptor, ¿no? Es muy difícil que lleguemos a una zona y no exista la competencia. Y entonces, estos mercados, pues son un poquito más fieles, ¿no? Llevan 35 años con la misma empresa o más, ¿no? Claro. Y cortar eso, pues fue a nivel de servicio. Y afortunadamente, el boca a boca nos favoreció, porque como bien dices, bueno, pues tampoco se podía hacer tanta publicidad y tampoco, y bueno, y, es difícil, ¿no? Este, tener promociones en este momento. Entonces, afortunadamente fue de boca a boca y, pues con unos resultados espectaculares y, vamos a ver, ¿no? Porque también, como tú dices, es una tormenta. Entonces, entonces no sabemos si tenemos que estar muy listos porque, y apoyar también a la sociedad mexicana, porque en los siguientes meses, pues lo van a necesitar, ¿no? Yo creo que va a haber mucho desempleo. Empezamos ahora con las crisis y, y pues, la gente va a necesitar conectividad, ¿no? Entonces tenemos que crear estos planes, ¿no? Uno para los, la gente que le va muy bien, ¿no? Y que tengan más ancho de banda y demás. Y otro para los que necesiten por lo menos, este, pues este, el internet o el teléfono, ¿no? Pues para tener una vida, pues, dentro del, del desempleo, ¿no? Que es algo que va a suceder en los siguientes meses, que desafortunadamente va a pasar. Sí, es un excelente punto. Incluso para la gente desempleada, buscar alternativas para hacer nuevos negocios en la vía digital, e-commerce, o para ayudar a, digamos, a vender cosas nuevas, comunicarse con los familiares, realmente, por mucho, igual necesitas estar conectados. Así que el papel de las empresas teléfono es, es sumamente importante en esta crisis. Y justamente, ahí revisamos un artículo publicado en la revista Forbes, con Miguel Calderón Lelo de la Red, que es vicepresidente de Regulación y Relaciones Institucionales de Telefónica Movistar México, e hizo un listado de los nuevos aprendizajes que nos dejó el COVID en el ámbito de las telco, y esta es una de esas. Y habla más de la neutralidad de red o la rápida reparación. ¿Nos puede explicar un poco esos temas y cómo han cambiado ahora por el tema del COVID? Pues mira, yo honestamente no soy experto en ese tema. Nosotros, yo sí sé que nosotros no nos metimos absolutamente en nada en el consumo de nuestros anchos de banda. Entiendo. Nuestros suscriptores fueron libres, o sea, 100% libres de hacer lo que se les pegue la gana con su ancho de banda. No metimos ninguna mano en ningún contenido ni en nada. Es más, no tenemos ni las herramientas para hacerlo, afortunadamente, y tampoco lo necesitamos, ¿no? Creamos una carretera de 27 carriles o de 300 carriles que, afortunadamente, pues permite al suscriptor, ¿no? Como bien lo decías, que necesita más ancho de banda, pagar más ancho de banda. Pusimos servicios por hora, por si necesitaban más ancho de banda por hora. Implementamos, ¿no? Hasta 500 megas un fin de semana y flexibilizamos el uso para nuestros suscriptores en base a tarifas no tan onerosas, accesibles, para que pudieran disponer de estas en base a la demanda que tenían, ¿no? A lo mejor una persona que tenía 20 megas de, que son nuestros paquetes viejitos, porque ahora el más bajito tiene 50 megas, ¿no? Pero los que tenían 20 megas y sus hijos estaban todos conectados, pues podían pagar 50 megas o 100 megas durante la semana, 4 días y después suspenderon el fin de semana o los que el fin de semana estaban conectados, ¿no? Las casas estas de 5 personas o 10 personas usando, como mencionaste, a Lexas y demás y las luces y la alarma y todo está conectado, pues tener un poquito más de ancho de banda y, pues ofrecer esta diferenciación. Yo creo que los hábitos, ¿no? de los, pues de las personas en este COVID, pues cambiaron, ¿no? Mencionábamos el consumo de los contenidos es bárbaro, ¿no? Y cada vez más y cada vez hay más plataformas y, por ejemplo, Netflix llega a México con una extraordinaria oferta de contenidos, Amazon Prime y muchos de nuestros suscriptores lo hacen en su celular, ¿no? Era como el consumo, era como el consumo normal y ahora, pues están en sus casas, ¿no? Y están en su celular y enfrente de ellos, pues hay una pantalla de televisión. No hay por dónde. Y entonces, oye, pues de verlo aquí chiquito, a verlo en la pantalla de televisión. Claro. Estas de las plataformas y ahora los están utilizando en la televisión y entonces, nosotros afortunadamente ya llevamos unos 6, 7 años subiendo todas las plataformas que existen dentro del mercado bueno, latinoamericano, ¿no? Que permitan tener un OTT, ya sea ver un canal lineal o dentro de nuestro set of box y vimos un crecimiento pero extraordinario tanto en la en la televisión lineal como en la televisión este streaming o OTT o N cantidad hay 25 nuevas nombres, ¿no? Es BOD, BOD, este Connected TV y creemos que este tipo de hábitos no creo que se vayan una vez que el suscriptor esté dentro de la casa va a utilizar la televisión para usar esas plataformas y el crecimiento fue brutal. Entonces, yo creo que este tipo de hábitos se van a quedar, ¿no? Y perdona que no te puedo conectar, este, platicar de tu cuate Calderón, este, pero no, no soy, no soy experto en la en la neutralidad de la red y no, yo soy ingeniero industrial, no soy abogado y menos, claro, menos quisiera dar una opinión en si lo veo correcto o no. Perfecto, no, se entiende, se entiende. Y otra cosa que verdad que ya no nombraste, pero creo que es súper, súper valido en contexto de crisis es cómo ustedes entienden las promociones. Justamente en este momento hay muchas empresas y tú trabajas justamente en la parte publicitaria, le ha costado mucho el tema de inversión, ¿no? O sea, y retraerle esa inversión esperando qué pasa por el miedo, etcétera, cómo comunico, etcétera, cómo han hecho ustedes también desde el punto de vista de la empresa que está ofreciendo servicios también en este caso y tú también que has visto con tu cliente, quizás las dos partes de ahí sería bueno escucharlo, con respecto a las promociones, cómo se están comunicando las promociones para que realmente sea algo que el usuario entienda realmente que es algo que le conviene en un buen contexto de una buena forma, etcétera, y cómo estás viendo tú a tus clientes que hacen publicidad en el Adresable TV con respecto a cómo tienen que comunicar en épocas de crisis. Pues mira, yo pienso que ahorita es un momento de sumar, ¿no?, como empresas y como mexicanos y como sociedad y fíjate que el sábado estaba escuchando una entrevista con Cuomo, con el gobernador de Nueva York y que estaba, ¿no?, y le dije, oiga, ¿y cuál fue la estrategia que tomó para el COVID? Y dijo, la estrategia fue al vuelo. O sea, teníamos un problema, buscábamos un especialista, lo tratábamos de resolver, cometíamos errores, otro especialista, nos decía cómo, lo implementábamos, así fuimos aprendiendo. Él mencionaba que tenían 100 hospitales y ninguno era especialista, ¿no? Todos eran privados. y el trabajo en equipo de juntar a los 100, juntar a los 100, este, a los 100, a los 100 responsables de esos hospitales, ponerlos a trabajar y ordenarlos y alinearlos y demás, bueno, fue un logro espectacular y bueno, creo que en ese mismo día habían fallecido creo que 30 personas en Nueva York que fallecieron 2,000, ¿no?, diarios. Es el récord, ¿no?, de fallecidos en una ciudad del mundo, pero, y ahí te das cuenta como, pues, todos implementamos o tratamos de implementar cosas y que ya el tiempo ya nos dirá si fueron efectivas o eficientes y si el suscriptor o en este caso los usuarios de los servicios de telecomunicaciones, pues, los vieron valiosos o no. Creo que es muy premeditado, ¿no?, decir, ah, oye, fueron efectivas o no. Nosotros, igual que el señor de Nueva York, empezamos a tirar este, cómo apoyábamos a esta industria, ¿no?, que bien mencionas, publicitaria, cómo les di, o sea, les pusimos unos beneficios en base a consumo, bajamos los precios y afortunadamente nosotros tenemos un producto súper diferenciado que se llama Adresa Vol TV que está empezando, bueno, todo el año pasado la pasamos platicando de Adresa Vol TV en cada uno de las agencias y demás aquí en México y los clientes tomaron una opción, ¿no?, con nosotros. Somos todavía una base, aunque se oye muy grande, somos una base pequeña, ¿no?, para México. Somos el cliente, bueno, la empresa con más, con menos, con menos clientes de las grandotas, ¿no? Sky tiene 7 millones, Easy 4, Megacable 3, Dish, ¿no? Y nosotros, pues somos los pequeños, pero pues somos los más tecnológicos. Entonces, nuestra, siempre nuestra competencia ha sido, o nuestro diferenciador ante la competencia ha sido la innovación y empezamos con unos, pues con servicios muy caros, ¿no?, con fibra y con setboxes carísimos, ¿no?, de muchos miles de pesos, pero siempre prometiendo una experiencia de usuario distinta a lo que había en el mercado y que yo creo que ahora está haciendo frutos, ¿no? Nunca antes había habido tanto contenido, ¿no?, y tanta concepción, tanto consumo de contenido y tan poca publicidad, ¿no? Es como, este, pues porque, ¿para qué me anuncio si no lo voy a vender? Estoy cerrado. Entonces, yo creo que hay unos sectores este, muy, muy comprometidos en la industria, ¿no?, en los servicios, en la hospitalidad, los viajes, híjole, esperemos que se recuperen muy pronto y que tomemos buenas medidas para que le empiece la economía otra vez a caminar, ¿no? Claro, claro. Y yo lo nombraste, pero quizás, hay gente que quizás nunca ha escuchado este tema de Adresable TV. Cuéntame, ¿cómo funciona? ¿Cómo, qué diferencial tiene de ver una publicidad normal en televisión? Pues mira, Adresable TV es, es un sistema, ¿no?, que te permite entregar publicidad en televisión, un poco como funciona lo digital, ¿no? O sea, la onda es que tú tienes un spot publicitario y lo puedes segmentar en base a las características que tiene cada uno de los hogares. Entonces, nosotros tenemos un, construimos, llevamos cinco años construyendo esta plataforma y lo más importante es la información que tenemos de nuestros suscriptores que esté perfectamente segura, cumplir con GDPR y CCPA ahora, ¿no? Entonces, una vez que tenemos ese compliance y que no hay manera de que nuestros suscriptores pongamos en riesgo su, la seguridad de la información y la protección de datos, ¿no? Que ese fue, es un mandato de nuestro grupo. Una vez que tuvimos eso, pudimos empezar a clusterizarlo y una vez que lo empezamos a clusterizar, bueno, aparte se nos acercó este Google, ¿no? Y somos la primera compañía en el mundo, estamos muy contentos por eso, de ser la primera compañía, de ser la primera compañía en el mundo de utilizar los servicios o bueno, la plataforma de Google para poner publicidad en televisión y en base a esta plataforma y en base a las audiencias que nosotros hemos creado y utilizamos utilizando ahora ambiente en la fibra, ¿no? Bueno, podemos segmentar y podemos darle el servicio a nuestros anunciantes de que solamente el target objetivo que necesita ver su spot lo pueda ver. Y tiene unos beneficios espectaculares, tú nada más cobras, ¿no? Por las personas que ven realmente el spot más del 50%. Oye, nada más quiero que lo vea tres veces, ¿no? En un cierto tiempo puedes mover el reach and frequency, ¿no? Y la verdad estamos súper contentos y hemos tenido resultados, los días X, como dicen los Facebooks y Googlers, ¿no? Este, como te digo, somos la empresa más pequeña, pero con unos resultados espectaculares y yo creo que somos los más modernos y tenemos una tecnología de punta que ya la quisiera Trump, ¿no? Obama, decía. Ya lo quisiera Obama. Ya la quisiera Obama, perdón, perdón. Oye, no, impresionante que existen este tipo de avances en Latinoamérica, especialmente considerando que, bueno, es algo que quizás para nosotros los digitales estamos súper acostumbrados a escuchar el tema de programmatic buying, compra automatizada, basado en datos, basado en segmentación, y que esto también lo podemos ver en las televisiones también, y en un momento donde quizás nunca antes hemos visto crecimientos tan grandes en el consumo de televisión o TT, etcétera, que el contexto de la amplitud y la posibilidad de hacer este tipo de publicidad a la persona que realmente o al hogar que tú quieres llegar, creo que abre un mundo de posibilidades enormes anunciantes. O sea, creo que la tecnología aplicada para este fin te permite, por ejemplo, igual que publicidad programática, llegar a la persona en el momento correcto, indicado, manejar mejor la frecuencia, hacer mejor targeting, así que, bien, felicidades, y que bueno que estemos en México también a esta altura que algunos países ya hasta se estaban viviendo hace un rato. Y obviamente tú nombraste algo importante, el tema de la seguridad, porque también, bueno, quizás acá también estamos más atrasados en México, Latinoamérica, con todas las leyes que están pasando en California, GDPR, etcétera, y ustedes obviamente tienen que trabajar con información justamente de usuarios, entonces, ¿cómo lo están enfrentando este tema de seguridad, seguridad, etcétera? Pues sí, mira, una ventaja de trabajar en grupos salinas es que pues llevan 114 años, ¿no? Construyendo en base a protección de datos y seguridad de la información, en cada una de las empresas de grupos salinas hay un grupo de personas y de ingenieros que son responsables de la ciberseguridad y no desde el punto, o sea, no es el policía de crucero, ¿no? Claro. Y generalmente tiene una actitud de cómo sí, pero cumpliendo las políticas que son súper estrictas, ¿no? Pero para eso nos pagan, ¿no? Para hacer las cosas bien, ¿no? Y llevar y cumplir con estas, pues con esta forma de pensar que, por ejemplo, en el 2018 hubo un ataque, creo que de Anonymous, si no mal me equivoco, a toda la banca mexicana y a los únicos que no le pegaron fue a Banco Azteca, ¿no? Mira. Y de eso tenemos muchos ejemplos, es más, ya hasta se construyó dentro del grupo, ha sido tan exitosa esta forma de trabajar que ya dentro del grupo hay una empresa que le da este servicio a otros corporativos, ¿no? Con muy buenos resultados esta compañía nueva. Qué bien, felicitaciones. Yo creo que también eso da confianza tanto al sector que compra publicidad como el que vende publicidad de que se están haciendo las cosas bien en un contexto, obviamente, que la seguridad es primordial, especialmente con todo lo que hemos sabido de, oye, están atacando videoconferencias, están atacando, nuestros datos están en peligro, con toda la información que está pasando por e-commerce, tarjetas de crédito, entonces, obviamente, que la seguridad matters, ¿no? Importa. De acuerdo. Sí. Y ahí, justamente, también, la flora otra pregunta, que creo que hay dos retos y quizás tú, lo hemos conversado un poco, pero, ¿cómo ves de digitalizado al mexicano, ¿no? Que está utilizando tus servicios de conectividad, ¿para qué lo está usando más desde el punto de vista de lo que ustedes ven en la red y a las empresas en general? ¿Cómo ves ese contexto tanto de mexicano internauta y a la empresa internauta, la empresa mexicana internauta? Pues bueno, te voy a dar un ejemplo personal, ¿no? Mi mamá tiene su iPad, ¿no? Y me dice, oye, mijito, necesito conectarme a Zoom porque todas mis amigas tienen Zooms. ¿Cómo le hago? Pues mami, métete a la app, ¿no? Bueno, donde bajas las apps, oye, ¿y cuál es? Pues en donde dice la app, órale. Y paso a paso la fui llevando, bajó su app, se dio de alta y se metió a las reuniones, ¿no? Luego, oye, mijito, ¿sabes que no me veo? Me dicen que no me veo y no les sé picar. Mamá, la próxima que tengas, ¿no? Y tanto de sus amigas como de nuestra familia hemos tenido, ya la próxima que tengas, pues fíjate dónde está la camarita y ahí le das click y ya no. O sea, yo creo que esta, esto, desde que empezó Mac, ¿no? A hacer todas sus cosas tan sencillas, ¿no? Esta digitalización y ni se diga Google, ¿no? Que les debemos, y por eso son compañías tan, tan grandes, que les debemos esta usabilidad tan sencilla y que el UX, ¿no? Que permite que el todo, cualquier persona sea la primera vez que se enfrenta a un reto de tecnología, pues lo logre, lo logre muy sencillo. Yo creo que esta, este, hablando de las empresas, este COVID nos hizo, nos avanzó dos años, o sea, si venía el e-commerce en dos años y caminando y demás, pues bueno, llegó para quedarse, ¿no? Y absolutamente todos compramos algo en este, cuando nos tuvimos que quedar, Y algo faltaba y desde personas que la gente que estuvo, tenía, que se quedó paralizada y que no, que no podía salir por motivos de salud y demás, pudo pedir el súper, pudo hacer muchísimas actividades gracias a esta, a esta conectividad. Y entonces, las empresas que ofrecieron esos servicios, bueno, pues tuvieron muchos frutos y las empresas a las cuales no están digitalizadas, bueno, pues tienen un reto grandísimo porque los que no estén en esta ola, pues les va a costar muchísimos clientes que no van a estar contentos, ¿no? Y las que sí, pues van a tener pues más acceso y me imagino que más ingresos para seguir sofisticando su nivel de digitalización. Claro, imagínate hasta y negocios chicos, hasta la tortillería que quizás quiere aparecer en el mapa mental de una persona que le lleve las tortillas a la casa, está presente en una aplicación, dentro de maps, etcétera, ya, ya es un, es una revolución digital, quizás que para uno lo puede ver casi como un chiste, pero para quizás para el tendero que está ahí atendiendo, que tiene 70 años y ha tenido su tienda 30, 40 años, solamente usar el móvil para hacer negocios ya debe, ya es transformación digital y de las grandes. Y esto obviamente en este contexto creo que abre también un montón de posibilidades para llegar a más gente, más awareness que existe, que también, que estás abierto, que puedes atender con seguridad, etcétera, así que creo que también, obviamente, y esto no pasaría sin la carretera de información, ¿no? Sin la fibra que hablamos ahí que tienen ustedes y los ICP en todo el mundo que permiten que realmente estemos realizando estas actividades. Entonces, de ahí hay que, bueno, primera cosa, agradecerle que esto exista, porque si no, ni comunicación podríamos tener, ni trabajo en casa podríamos tener. ¿Cómo se siente esa misión de ser la carretera? Pues, pues mira, te voy a hablar desde el punto de vista de mi experiencia. Yo trabajo en medios. en enero de este año tuve la oportunidad de participar en una, pues en una comida que organizaron donde había personas de muchas partes del mundo y que una consultora inglesa hizo una investigación para ver si la hipótesis de content is king sigue vigente, ¿no? Hicieron esta investigación en 50 países, ¿no? Niveles socioeconómicos variados, edades variadas, ¿no? Eso era muy importante y participaron creo que 30 mil o 40 mil personas, ¿no? Fueron pocas, ¿no? Y había muchas preguntas, pero principalmente la comida se organizó para ver si era y para platicar sobre todo de si content is king. La respuesta fue content is not anymore king. Connectivity is king. Entonces, hogares, ¿no? Pero prefieren tener pues esta conectividad, ¿no? Que tener contenidos, ¿no? Las empresas americanas le dicen the battle for the living y ahí están los datos de Google y de Amazon y de Facebook y de Apple diciendo, ¿no? Y al fin y al cabo cuando tú tienes esta pues esta competencia, esta guerra por tener tantos contenidos, ¿no? Claro. No hay manera si no están bien conectados, ¿no? O sea, el sentido de esta guerra solamente se la da la conectividad. Entonces, ahora, el entretenimiento de este battle for the living room que tiene que ver mucho con el entretenimiento, con las consolas, con todo lo que uno hace de escuchar música, ¿no? Y todo eso ha cambiado radicalmente en los últimos 20 años y yo creo que la sutileza o el sentido se lo da la conectividad, buena conectividad, buen servicio de internet, buena infraestructura para que no se caiga y que esté siempre al aire y bueno, nosotros como Total Play pues pensamos que podemos hacer una gran diferencia entre los hogares de los mexicanos y pues para eso estamos, ¿no? Para todo el tiempo estar pues cambiando nuestra oferta y volviéndolo más y ayudando a las otras compañías que tienen el Battle for the Living Room que entreguen mejores cosas, ¿no? Sí, ¿no? Y de hecho está súper buen el concepto del Battle for the Living Room porque técnicamente ahí hoy día es el espacio de la casa quizás más importante quizás con el patio el fin de semana si hay para detenerse, ¿no? Y para compartir la vida con Sol, etcétera y cómo necesitas quizás un buen ancho bando para que tu hijo o tu quinceañero quiera jugar ahí algún jueguito online con otro amigo mientras tu esposa quizás está viendo ahí algo en otra habitación y el niño está jugando con, digamos, con su tableta y todos, al fin y al cabo, todos conectados. Así que por mucho contenido que haya de buena calidad, por mucho entendimiento que haya de buena calidad digital, si la carretera falla, realmente, bueno, se cae todo. Así que realmente necesitamos esa infraestructura que funcione en forma estable, etcétera, y obviamente la misión de expresa como ustedes es fundamental. Y justamente en eso, una de las cosas que obviamente está en el día a día en el retenimiento del mundo y muy mexicano es justamente los OTT. ¿Cómo ven ustedes el mundo de la OTT que realmente que están utilizando la infraestructura de ustedes cañona, así que con grandes cantidades de ancho de banda utilizándose para la gente estuoso viendo canales en Ultra HD, ni siquiera en HD, ya la gente está viendo en Ultra HD, ¿cómo ven ustedes ese consumo que está pasando por su red? Pues mira, yo creo que se va a complicar más, ¿eh? O sea, si ahorita tenemos muchas opciones, vienen cosas extraordinarias y al final de cuentas va a ser el consumidor, este, Comcast, ¿no? NBC ya sacó Pico que acaban de lanzar HBO Max, viene Disney Plus, Hulu, que ahora va a traer ESPN y va a traer todo Fox, Apple sacó, ¿no? Ahora el mismo Claro y Blim, que son plataformas muy fuertes mexicanas y esos son los de suscripción, ¿no? Pero también vienen ya los que son gratis, ¿no? Ya está entrando a México, bueno, no sé, y a toda Latinoamérica, Pluto, y viene Tubi, y viene también YouTube, bastante fuerte, ¿no? También Hulu tiene su parte que es, que gana más dinero la de publicidad que la de suscripción, ¿no? Sumo, Clink, y hay muchas en Europa que están funcionando. Ahora también las, las, viene muchísimas plataformas dentro de las Smart TVs, ¿no? Vicio, ya sacó una con su Project Or, Samsung Plus, viene también Roku con Amazon Fire para dentro de las Smart TVs. Entonces, yo creo que si había un ecosistema complicado, pues se va a volver más, ¿no? Las, en México, las, las televisiones abiertas son súper fuertes, tanto Televisa como TV Azteca, tienen muchos, 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 este, encendidos todos los días todavía, y la aceptación y nada de que solamente los, los, este, la gente grande, no, la gente joven también empieza a ver, o bueno, les gusta ver cierto tipo de programas cuando tienen muy buena calidad, ¿no? Cuando hay una pelea de box, cuando hay un partido de fútbol, prefieren todavía a las televisiones abiertas que a los, a las televisiones de paga, y las televisiones de paga que ni se diga, ¿no? También, este, están haciendo cosas espectaculares, bueno, yo creo que vivimos en el, en la época de mayor contenido que existe en la historia, ¿no? De, de la humanidad, de, de manera, este, de video, y, pues, dentro de esta, dentro de esta, este, lucha por, por este living room, eh, pues, pues que se atreva alguien a decir quién va a ganar, yo, yo no, este, me declaro, me declaro, me declaro, me declaro árbitro, prefiero ser el árbitro, y darles una buena conectividad, pues, porque al final de, al final de cuentas, eh, pues nosotros lo que vamos a tratar de hacer es meter a todas estas plataformas y que el cliente las tenga en un, en un lugar, ¿no? En un solo lugar para, en one stop entertainment, ¿no? Y que este sea, pues, el set of box de Total Play y entregarles, y entregarles cosas a nuestros suscriptores, pues, y que ellos decidan qué quieren comprar, a qué se quieren suscribir, qué quieren consumir, ¿no? Hay sol para todos, ¿no? Y obviamente hay contenidos para todos y la diferencia de cada uno, saldrá que contenidos querrá verse, querrá suscribirse, querrá comprar contenidos con demand, etcétera, como ustedes lo hacen también, así que creo que hay sol para todos, especialmente en un mercado, imagínense, de acá, al menos de internautas, 75 millones de personas, 80 millones de personas, cuántos millones de dólares conectados, que cada vez van a ir demandando más ancho banda, si esto obviamente sigue así como estamos viviendo hoy día, demandando más entretenimiento en casa, creo que ahí ustedes también son los players fundamentales. Oye, se nos ha ido el tiempo, pero volando, así que es súper buena la conversa, quizás, para ir cerrando, Héctor, yo creo que una de las cosas que me encantaría que nos contaras es qué esperas tú del negocio de Ares Apple TV, que ya explicaste cómo funcionaba, qué esperas tanto los planes ahí de Total Play, qué esperas tú también, y cómo crees que Ares Apple TV se puede transformar en algo relevante, especialmente para las marcas que hoy día, por un lado, han estado defendiendo, evitando gastar, pero cómo ustedes pueden mandar esa comunicación para que realmente que es el mejor momento de invertir y solamente te doy la idea. Basta que si tu competidor no está invirtiendo, si tú lo haces, la receptividad del mercado y el oído, digamos, y la resonancia que tiene una marca con más silencio alrededor va a ser quizás dos, tres, cuatro, cinco veces más fuerte. ¿Cómo lo ves tú y cómo lo ves y cómo lo estás presentando a tus clientes? Pues mira, yo creo que la publicidad sufrió una catástrofe en este COVID, ¿no? Había mucha gente consumiendo contenidos, pero pues las marcas no podían vender, entonces se hizo pues la tormenta perfecta como tú lo mencionaste anteriormente. Yo creo que Adresa World TV nos ayudó a tener esa vigencia, ¿no? De algunas marcas, ¿no? Y unas marcas vieron como no son inversiones muy grandes porque nosotros tampoco tenemos los 30 millones de suscriptores que tiene Comcast, ¿no? O los 178 puntos de contacto que tiene AT&T en Estados Unidos, pues nos vieron así como, oye, yo tengo una campaña digital, quiero complementarla con televisión sin las inversiones, ¿no? Entonces, afortunadamente para nosotros no fue un golpe sino todo lo contrario. Nosotros crecimos, no en los objetivos que habíamos planteado que eran muy ambiciosos para este año, ¿no? Y los, sí los tuvimos que, pues que acotar, pero, pues llegamos a, por lo menos a los bajos, ¿no? Que habíamos puesto, pero seguimos creciendo. Entonces, nosotros somos una oferta completamente diferenciada al mercado y cómo llegamos a, si hay más compañías, si hay más, o sea, o más suscriptores o otras compañías adopten, adopten Adresa Bull TV o si no, bueno, lo vamos a tener que hacer solos y nos vamos a tener que ofrecer y ya cambiaremos el modelo y seguramente la farmacia de la esquina la vas a ver anunciándose, ¿no? en un futuro muy próximo y esos van a ser nuestros clientes. Claro, de partida quizás, no sé, yo me acuerdo haciendo el símil porque esto tiene un símil enorme con la publicidad digital cuando partió, cuando me tocó en Chile, Perú, etcétera, trabajar 15 años atrás justamente veíamos cómo mucha gente pensaba que solamente la publicidad digital podía ser para grandes marcas y era como una novedad donde la gente quizás no creía mucho en los alcances, etcétera. Ahora, con el consumo de televisión, Internet TV, la cantidad de setboxes que digamos de codificadores que están en el nivel de mercado, los alcances que pueden lograr y con la eficiencia que pueden llegar a esos targets, que no encuentro que es un símil enorme con lo que hacemos en publicidad digital y entonces tenemos una ventana más de oportunidad para las marcas para que comuniquen en forma inteligente, así que creo que ahí eso justamente me siento súper ahí unido a ti en el tema de cómo estos sistemas de publicitarios novedosos basados en teología, basados en datos, basados en inteligencia, basados en targeting, ¿ok? Y real time cómo ayuda a ser más eficiente en publicidad. Entonces, y ya no solamente está dedicado al mundo publicitario en tu móvil, en tu desktop, sino que también podemos llegar al televisor inteligente, al living, al dormitorio, etcétera, con buenos resultados. Así que me encanta la idea. Muchas gracias, de verdad, creo, Héctor, por compartirnos toda la visión desde el punto de vista de telecomunicaciones, desde el punto de vista de Versavel TV, desde el punto de vista de una empresa que tiene, digamos, como misión entregar una mejor conectividad, especialmente en un momento crítico, como estamos pasando a ser la carretera, y ahí, obviamente, dejamos la puerta abierta para que, digamos, toda la gente igual te conozca, te contacte, si también ahí te querés seguir, tú dirás, si tienes Twitter, ahí, LinkedIn, para que lo digas también en la despedida. Buenísimo, pues no soy muy activo en redes sociales, muchas gracias, Iván, por la invitación, por la plática, creo que estoy en arroba Héctor Pita en Twitter, y en LinkedIn, me llamo Héctor Pita, entonces creo que no hay, Héctor Pita Bermúdez, entonces creo que no, creo que no hay muchos. Y pues bueno, muchas felicidades por este podcast, y les deseo la mejor de la suerte a ustedes también, y la mejor de la suerte a todos nuestros, a todas las personas que van a escuchar, que seguramente van a ser muchas en estas épocas inciertas, que se cuiden, y los que no se cuiden, que trabajan mucho y que ganen, y que, pues bueno, yo creo que en las épocas de crisis, siempre van a salir nuevas oportunidades, hay que tener una visión positiva, y seguramente, en el caso de México, yo sé que, tú eres chileno, pero para el caso de México, hemos salido de peores. Sí, sí, lo sé viviendo acá, y me encanta el positivismo de la gente de México, mis hijos son mexicanos, también quiero lo mejor para ellos futuro, y como tú bien dices, creo que entre todos tenemos que dejar las parejas, porque técnicamente, sí, es una crisis global, nunca nos hubiera tocado que sea una crisis global tan marcada, donde quizás la mitad de la población podría estar encerrada, y con miedo, etcétera, y nuestra misión es dar luz. Hay cosas que están pasando positivas, hay cosas que suenan, digamos, como alivio, que realmente la gente sí entienda, que realmente digital es una oportunidad para aprender con e-learning, es digital, es una gran oportunidad para entretenerse, como lo están haciendo con OTT, etcétera, digital también es una oportunidad para estar más seguro haciendo compras en línea, o sea, tu vida ya puede ser, te transformas a un hombre pantalla, un hombre Vidence, donde tu vida puede ser una pantalla, donde puedas hacer tu vida también, imagínate que esto hubiera pasado hace 100 años, los niños, etcétera, sin aprender, todo encerrado, sin información, sin compartir, sería otro mundo, lo dijiste al principio, estoy totalmente de acuerdo, así que, muchas gracias por acompañarnos Héctor en este episodio de Comscore Talks, de verdad, apreciamos el, digamos, todo tu tiempo, bueno, y sigamos en contacto. Hasta luego, que nos vaya muy bien. Gracias a todos chicos, muchas gracias. Gracias.